Chicos, ¿en qué tema estamos? Por el tiempo repetido uniforme Lo máximo Te pude calcular la rapidez Pregunto a Salón Jóvenes, ¿los tiempos son iguales o no? No ¿Qué dice la teoría? En tiempos iguales las distancias son iguales Entonces ese T más 5 lo parto en un T y un 5 ¿Para qué hago esto? Para poder aprovechar esa propiedad Que en tiempos iguales las distancias son iguales Si en T avanza 4 metros En T, ¿cuánto avanza? 4 metros Si de 14 avanza 4, ¿cuánto falta por avanzar? 10 metros Mira campeón Y eso lo ha hecho en un tiempo de 5 segundos ¡Qué bonito! Como la rapidez, distancia entre tiempo Distancia es 10 metros El tiempo 5 segundos ¿Y esto cuánto me sale chicos? 2 metros por segundo Listo chicos